Música Lo que queríamos es presentar algo novedoso, porque digamos el leitmotiv de la muestra es eso, es diseño que marque tendencia, entonces realmente tenemos que presentar algo muy novedoso, algo que sea un producto, que es un poco diferente de lo que son las muestras de estilo Pilar, donde uno presenta una ambientación, en este caso la muestra apunta a presentar diseño volcado a productos, en este caso de decoración, hicimos una sociedad con la gente de artesanos de sueños, que tiene unos productos increíbles y lo que se nos ocurrió es hacer algo para muy divertido, que tenga que ver con lo lúdico y que podamos usar en un playroom y a su vez que sea muy versátil. Música Este sofá al que llamamos atrincherados, porque recuerda un poco lo que son las bolsas de una trinchera, pero acá está reemplazado por algo muy divertido como almohadas, con el cual podemos jugar a la guerra de almohadas y que a su vez nos sirvan como almohadas para camas, cuando muchos chicos se queden a dormir en nuestras casas. La combinación de los colores surgió porque queríamos algo muy alegre, ya la almohada y la guerra de almohadas sugieren algo muy lúdico y bueno, y eso acompañado de colores vibrantes, bueno, le da un toque bastante alegre, no es lo mismo esto en un color natural, que uno induce a la calma, que almohadas de colores vibrantes, con lo cual uno te sugiere algo mucho más divertido, mucho más que tenga que ver con lo lúdico, como puede ser un playroom. Otro de los elementos que evocan un poco la trinchera son estas colchonetas, que bueno, en vez de hacer un rollo, digo, apoyabrazos común, lo que hicimos fue armar una colchoneta con sunchos, y bueno, un poco el recuerdo es esta imagen de la frazada enrollada en las mochilas. Esto todo se transforma en otra cosa, también los puffs, por ejemplo, que se abren y también tienen dos lados, o sea, reversibles para jugar también con el tipo de telas y con la decoración. La intención siempre es trabajar materiales naturales, que es un poco la parte de diseño sustentable de Artesano de Sueños, y siempre privilegiando la comodidad, por supuesto. Así que en este caso de lo que es decoración, lo que es playroom, también hay un uso de espuma, que no es un material natural, pero es un material que nosotros proponemos reutilizar. Cambiando la tapicería tratamos de extenderle el ciclo de vida a todos los productos que podemos. Cambiando la riscuridad tratamos de intercambiante para los blo qué. Sin embargo, no es un material que ocurrió. Pero es que también le salvó a todos los objetos que es arquivo de vida, ¡Hala, pinta, te ha formado el ciclo de vida! Lec � на dimensión.